Buenos días, bienvenidos todos a esta jornada que en colaboración con la Dirección General de Cooperación de la Comunidad de Madrid estamos organizando las Jornadas Drogas y Desarrollo. La FAC tiene como misión fundamental trabajar en la prevención de los problemas derivados de los consumos de drogas y cooperar en el desarrollo de las sociedades más desfavorecidas. Creemos que no se tratan de objetivos dispares, sino que son dos aspectos de una misma tarea. En primer lugar, porque la falta de desarrollo, notoriamente, de desarrollo educativo, es uno de los principales factores de riesgo, si no el más importante, para los problemas de drogas. En segundo lugar, porque el impacto determinado por los problemas de drogas es un claro freno para el desarrollo de los pueblos. Además, porque cada vez más los problemas de drogas son un fenómeno global que implica a todos y obliga a la cooperación corresponsable. Porque la globalización convierte en obsoletas e ineficaces las estrategias preventivas basadas en el puro control y obliga a intervenciones más integrales dirigidas al desarrollo y a la educación. Bueno, porque sabemos que no es posible trabajar la prevención de los problemas de drogas si no acotamos el fenómeno, si no atendemos a las condiciones estructurales y culturales que lo condicionan. Porque hemos aprendido que la experiencia compartida de los aciertos y de los errores mejora las oportunidades de todos. Hace años partimos de estos convencimientos y la realidad nos los ha confirmado. Así estamos convencidos de haber aprendido en América una buena parte de nuestra forma de trabajar en España. Hemos aprendido en la acción, en la escucha, en el diálogo, en la reflexión sobre los fracasos y las dificultades. Ahora pretendemos extender a la sociedad española estas reflexiones y estas experiencias, en la creencia de que una sociedad más sensibilizada, más comprometida y más crítica también será una sociedad más libre, más segura y más solidaria. Este es el objetivo de esta jornada, la información, el debate, al servicio de la corresponsabilidad y la madurez. Quiero agradecer profundamente a la Comunidad de Madrid y a la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación que nos haya facilitado esta tarea y que desde hace tantos años nos ayude en el cumplimiento de nuestra misión fundamental. Quiero dar las gracias especialmente a todos los ponentes que, desde zonas muy lejanas, han hecho un gran esfuerzo y han venido a acompañarnos en Madrid hoy y a traernos una información que nos permita entender mejor y, por lo tanto, permitirnos mejorar nuestras posibilidades la realidad de cada uno de estos países que sufren un problema como nosotros, pero desde la vertiente propia. Muchas gracias por ese esfuerzo y por lo que hoy nos van a presentar aquí. Y a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy también, muchas gracias. Espero que disfruten de una jornada agradable, interesante y estoy seguro que muy fructífera desde el punto de vista del conocimiento. Y a continuación tiene la palabra Percival Mangrano, director general de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid. Muy bien, muchísimas gracias. Hace más o menos un año, quizás seguramente algo más, me encontré enzarzado en un debate con el Sebio Mejía, el director técnico de la FAD, precisamente sobre el tema que van a tratar ustedes hoy. Y eso, a mi entender, lo que reflejaba ante todo era mi propio desconocimiento de ciertos aspectos y ese hueco de saber o esa falta de saber que este seminario va a servir para rellenar. El debate, pues básicamente las preguntas que yo le hice en ese momento a Eusebio era, bueno, pero ¿el consumo de drogas es origen o consecuencia de la falta de desarrollo? ¿Qué tipo de relación hay en el consumo de drogas y de qué drogas cuando un país entra al desarrollo? ¿Los países más desarrollados tenemos una tendencia al consumo de drogas distinta que en otros países? Entonces, bueno, hablando con él me daba cuenta que yo mismo no tenía ni idea de la cuestión, pero alguien como alguien que se interesa por la cooperación al desarrollo, por el desarrollo me parecía una cuestión interesante. Yo evidentemente no estoy diciendo que ese debate fue el origen de esto en absoluto, pero lo que sí que quería transmitirles es la pertinencia de unas jornadas como estas para tratar un tema que yo creo que a los que nos dedicamos a la cooperación al desarrollo es importante y tenemos un cierto desconocimiento. En todo caso, al entrar directamente por este ejemplo, no he empezado, como se hace tradicionalmente, que es dando las gracias y por lo tanto voy a retrotraerme y dar las gracias a la FAD y la enhorabuena por la organización de estas jornadas y por permitirme estar con ustedes aquí esta mañana. La FAD es un socio importante para la Comunidad de Madrid. La cooperación al desarrollo que desarrollamos desde la Comunidad de Madrid tiene a las ONGs en general como su socio preferente. Más de las terceras partes, incluso yo diría que tres cuartas partes de nuestra cooperación al desarrollo se canaliza a través de ONGs. Y las ONGs son muy diversas, tienen experiencias y valores añadidos muy distintos y en el caso de la FAD, bueno, pues es evidente cuál es su valor añadido. Y además yo creo que ese valor añadido tiene unas características muy importantes que a su vez dan, pues mayor contenido y mayor impacto al tipo de cooperación que hacemos. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo creo que en gran medida, en fin, sería debatible, pero bueno, en cierta medida, de lobo, la cooperación al desarrollo es ante todo una transferencia de conocimientos y de capacidades. Los fondos son un mecanismo para transferir esas capacidades, pero de lo que se trata de verdad es de transferir lo que los ingleses llaman know-how o lo que se podría llamar, pues ya digo, capacidades o conocimientos. Y en el caso de un aspecto de desarrollo tan importante como es la prevención del consumo de las drogas, esa transferencia necesita de socios, de actores que tengan una experiencia ya adquirida y muy contrastada en el país donde haya nacido, en este caso España, y que esté en capacidad precisamente de transferirlo a otros países. Y yo creo que la FAD ha entrado precisamente en esa senda y en ese sentido encaja perfectamente en este modelo de cooperación que tenemos en la comunidad. Pero añadiría una segunda cosa, que es la siguiente. Desde nuestro punto de vista, la cooperación al desarrollo tiene que tener un aspecto clave de fortalecimiento institucional. Es decir, creemos que el desarrollo no es algo que se imponga desde fuera, es algo que tiene que venir desde dentro de las sociedades y en ese sentido el buen funcionamiento de sus instituciones y su capacidad para dar los servicios públicos que justifican su existencia de las administraciones públicas, de las instituciones en general, es absolutamente clave. Y los socios de la FAD en los proyectos que estamos ahora mismo ejecutando desde la Comunidad de Madrid, como pueda ser en Colombia, como pueda ser en República Dominicana o como pueda ser en El Salvador, son precisamente las administraciones a un nivel municipal y regional, las administraciones más a pie de calle, que tienen mayor contacto con la población y que están, por así decirlo, en la vanguardia de la prevención del uso de drogas. Esa transferencia de capacidades que les mencionaba es la que la FAD está haciendo más o menos de canal entre España y estos países para que las instituciones de estos países adquieran este know-how, esta forma de saber hacer las cosas y, bueno, gracias a ello revierta en un mayor bienestar, por lo menos en una mayor prevención del uso de las drogas en estos países. Yo creo que este es un modelo muy importante. Todos hablamos en el mundo de la cooperación, de la sostenibilidad de nuestros proyectos, es decir, que los efectos del proyecto vayan más allá de la gestión del dinero, es decir, que una vez que se haya acabado el dinero, no necesariamente se acabe el bienestar que producía ese dinero y que los efectos sean duraderos y vayan a medio y largo plazo. Yo creo que esa es, pues seguramente el santo grial que busca la cooperación al desarrollo, yo no sé si lo hemos encontrado del todo todavía, pero bueno, de luego damos pasos en la buena dirección. Y esto además es particularmente importante en las épocas en las que estamos, cuando el debate sobre la cantidad de los fondos que dedicamos a la cooperación está muy supeditado a las épocas en las que estamos viviendo de crisis aquí en España y de presupuestos ajustados. Y desde luego la calidad es algo en lo que tenemos que centrarnos sin ninguna duda. Y esto, bueno, lo relaciono con lo que acabo de decir con la época de crisis, pero yo creo que no es del todo cierto lo que he dicho y que va más allá de la crisis. Incluso esto seguramente está relacionado también con la declaración de París del 2005 y bueno, con el consenso que se ha producido entre los donantes de que tenemos que estar en disposición de rendir mejores cuentas de los efectos de la cooperación al desarrollo que llevamos a cabo, de los resultados que estamos consiguiendo y de cómo efectivamente mejoramos la vida de las personas gracias a nuestra cooperación al desarrollo. Esto que es, a mi entender, el corazón de la declaración de París en estas circunstancias seguramente es incluso más pertinente. Entonces, en ese contexto yo de luego felicito a la FAD por esta iniciativa, por esta iniciativa de sensibilización. Nuestra cooperación al desarrollo no solamente son acciones sobre el terreno como en Colombia, República Dominicana y Salvador, como les mencionaba, sino también aquí en Madrid para promover los debates, para pensar cómo se pueden hacer mejor las cosas y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y si se podría hacer de otra manera que fuese mejor. Y desde luego nos felicitamos de tener un socio como la FAD con la que podamos trabajar y promocionar este tipo de eventos. Por lo tanto, enhorabuena y les deseo mucha suerte y muchos éxitos durante el día. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Queda inaugurada la jornada. Buenos días.